Por las festividades de San Pedro en Chancay, nos encontramos en una de las pollerías de Chancay, al Mero Loco, Susy Díaz y su hija Florcita. Susy es la que me malogra, pero yo soy tranquilo. ¿Cómo de que te malogran? Bueno, pues mejor dinos cómo se encuentra Chollywood frente a la trágica muerte de Alicia Delgado. Un saludo también para Chancay. Bueno, estamos un poco consternados de la muerte de la folclórica, la princesa del folclor, creo que Alicia Delgado. Claro que era y será siempre la princesa del folclor, pero cambiando de tema. ¿Y ahora qué es cierto? ¿Estás con Susy? ¿No estás con Susy? Muy guapa Susy. Pero ya ella tiene otro compromiso, yo soy solamente su amigo. ¿Y te vienen acá acostado para que vengas a acompañarnos? Sí, yo soy su guardanalgas. Oh por Dios, hay mucho por cuidar. Un saludo para las cámaras de Vivian TV Más, su amigo el Mero Loco. Así que los esperamos por Lima, toda la gente de Chancaya. Y como siempre, para despedirme. ¡Asú! Es en eso, fue ya muy largo. Me asustó, ya me miró, ya de ocho, ya cuenta. Ahora hablaremos con Susy Díaz para saber qué hará el día de hoy. Bueno, hemos venido acá a Chancay porque vamos a presentarnos en el Instituto Tecnológico de acá de Chancay, en el Instituto Superior Tecnológico hoy día, celebrando las fiestas del Día de San Pedro, con Miguel Arana y su orquesta, la típica internacional, van a ver bailarina de, bueno, el reventón de los sábados. ¿Y dónde está Miguel Arana? Un saludo muy especial para esa gente linda de Vivian TV Más, de parte de Miguel Arana y toda la típica internacional con mucho cariño. Menos charla y mejor deleítanos con una canción. Esta canción se llama Ya no mientas más. Ya no mientas más, ya sé todo, ya sé, que no me amas, que soy un consuelo, tan solo un pañuelo que seca tus lágrimas, que disimulas tu llanto en silencio. Nada mal, muchacho, hasta se despide con un beso incluido. Un besito para ti, muchas gracias, gracias, Dios los bendiga a todos ustedes. Pero lo que quiero saber es dónde está Florcita. Florcita se acaba de ir con Néstor a conocer por primera vez a su suegro. Néstor Villanueva es de acá de Chancay, es un cantante que canta en una orquesta en Lima y es su enamorado. Está como chorimicia. Sí, sí, entonces si venías un ratito más, el mero le ha prestado el carro. Chancay, ha ido a la casa de Néstor Villanueva que por acá cerca vive. Gracias por el chisme. Ahora ya sabemos que el nuevo novio de Florcita es Chancayano y que el mero loco le prestó su auto. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Así que los mañosones, aténgase a las consecuencias, sobre todo ahora que es madrina del Grupo Guinda. 11 de julio, ¿qué se celebra? Un aniversario por ahí, bendito. Un aniversario del Grupo Guinda. Ah, sí, sí, me estaba diciendo acá mi amiga Angélica Palomino, de que el 11 de julio es el aniversario del Grupo Guinda, donde voy a ser madrina también del grupo y va a haber un evento, es súper complejo. Sabemos que ya cuentan con el hostal Susi Flor y no tuvo mejor idea que invitarnos. Cuando vayan a Lima, Separadora Industrial 1216. Mira, si ustedes se van por el peaje, donde está el peaje, frente al Parque de los Anillos van a ver una casa roja. Es una casa, bueno, ahí tenemos habitaciones muy cómodas. ¿Para todas las parejitas chancayanas que se quieren ir por allá? Claro, es un sitio precioso, frente a un parque, es por Salamanca, Ate. Así que Separadora Industrial 1216, Separadora Industrial 1216, por Salamanca, Ate. Vaya, vaya, esperemos que atraigan a muchos clientes. Siempre me gusta que estás con tus joyas, ¿por qué el color rojito? Me encanta el color rojo porque aleja todo lo malo. Ahorita mis oñas rojas siempre, ¿no? La huella roja es roja. Llamativo. Tiene bonitos ojos, a gusto, una ponchada y unos ojos miel. Ajá, sí. Son naturales. Naturales, sí. Un saludo para mi público de Vivian TV Más, de parte de su amiga Susi Díaz. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Chao. Hasta que por fin llegó Florcita, muy regia, por cierto. Hola, ¿cómo están? Vivian TV Más, muy contenta de estar aquí en esta linda tierra como es Chancay. Sí, Florcita, déjame decirte que está súper delgada. Lo primero que se me viene. Gracias, bueno, así es. Gracias al doctor César Olaya que me tiene. Ah, una ponchada, gusto. Sufi con el cherry. Voy a venir otro día, más tempranito, darme mis vueltitas a pasear a conocer esta linda tierra, ¿no? Sí, eso lo he visto. Sobre todo que mi... Sí, sí, dilo, dilo, dilo. Elaborado es de aquí, ¿no? De esta tierra tan bonita, ¿no? ¿Ya fuiste a su casa a conocerlo? Claro, visité a los suegos. ¿Qué te parecieron los suegos chancayanos? Muy lindos, muy lindos. Muy lindos. La familia de Néstor. ¿Aprobados, entonces? Sí, aprobados. Eso era lo que queríamos escuchar, sacando pecho por el novio, pero no tanto por la muerte de Alicia. Bueno, me siento muy triste por lo que ha pasado, porque incluso Alicia era amiga mía y también de mi mamá. Y me cayó muy bien y de verdad que espero que se haga justicia, ¿no? Con todo esto y que atrapen al delincuente, ¿no? Que hizo ese daño. Dime, ¿cómo te sientes? Muchos los chancayanos dicen, sales tantos programas, después dejaste de salir un tiempo y ahora nuevamente te estás retornando a las pantallas. Así es, me siento muy contenta, lo que pasa es que también he estado estudiando, ¿no? Y quería mantenerme un poco al margen y salir ya después con otras cosas, ¿no? ¿Estás estudiando? ¿Qué estudias? Sí, ya terminé mi carrera de comunicaciones, ahora voy a estudiar teatro, en el taller de Efraín Aguilar. Y bueno, ahí pues trabajando con shows todos los fines de semana, estuve en Arequipa, Pisco y todo, ¿no? Ojalá que te vaya bien y cuidado con el estrés. Un saludo para toda la gente de Vivian TV Más, con mucho cariño de su amiga Florcita. Hasta que por fin nos presenta el amor de su vida, con el que se conoció en una grabación en un videoclip del grupo Nueva Luna. Y ojo, ya llevan ocho meses juntos. Bueno, mi nombre es Néstor Villanueva Flor, me siento contento de estar en mi tierra de Chancay. Dinos, Néstor, ¿cómo te iniciaste? Me refiero en lo artístico. Yo me he iniciado cantando aquí en Chancay, baladas, boleros, hay mucha gente que tengo el gusto de conocer y que me conocen. Con Florcita, ¿cómo vas juntito? Yo no veo que están enamorados. No, sí, lo que pasa es que como dicen, nadie es profeta en su tierra, entonces habemos personas que tenemos que evocarnos los frejoles y salir a Lima. Pues no, tengo la oportunidad ya de trabajar con varias orquestas en Lima, como es en el norte. Aquí nos dijo que pronto podría pertenecer a Ablay. Te deseamos suerte. Ya estoy, si Dios quiere, estoy para hacer un nuevo proyecto. Ya entre poco voy a pertenecer a Ablay como socio. Estoy haciendo composiciones para varios grupos. Y bueno, me siento contento. En realidad es un esfuerzo grande. He tenido la oportunidad de conocer a una chica tan simpática, tan sencilla, tan noble. ¡Qué romántico! Esperemos que sean felices y coman perdices. Me siento muy contento, feliz de poder estar viviendo algo tan bonito. Y además aún con mi gente que es de Chancay, pero siempre vengo. Es más, me voy a quedar un día más en Chancay. Extraño, siempre muero por venir a Chancay. No es que Flor no me deje, sino por la chamba. Ahora, mi beso. Vamos a ver si le da una florcita. Sí, he visto tu programa varias veces. Ah, lo he visto. Este programa está bacán, está bacán. Gracias. Un saludo para la gente de Vivian TV Más. Bueno, un saludo para toda la gente de Vivian TV Más y toda la gente de Chancay. Un saludo también de Florcita, a ver. A ver, y sube eso. A ver si son novios y si no, si es pantalla. Claro que sube, a ver. ¡Aso! ¡Oh, por Dios! ¿Qué tal chapetex? Por lo visto se aman mucho, pero ¿creen que habrá boda? ¡Novio! ¡Fue chico, ¿no? Muy pronto el matrimonio va a ser a Chancay chicos, así que vamos a comer la rica para Chamanca y la rica para Carapulga. Susi, ya tienes yerno ya, ¿seguradazo? En el castillo se van a casar. ¿En el castillo? No te preocupes, Susi. Allí estaremos. ¡Gracias!